Tienen que ser amigos Amigos son amigos para siempre y por siempre No seas bravo, ey ...tan letal que muy pocos se han atrevido a acercarse lo suficiente para desvelar su historia Una criatura tan hermética e incomprendida ha permanecido oculta entre las sombras durante siglos Hasta... Oh shit Oh shit Oh my god Oh my god Oh my god Seven days, seven nights Since my head got cut and died And I've had Oh yeah